Música Capzo con irigangatave magarse Alagán coman mugenagán cancharse Capzo con irigangatave magarse Alagán coman mugenagán cancharse Pulagao sojujenubi bittin neyse Yorro gabrumadakana nurra uarse Yorro gabrumadakana nurra uarse Música Jalantugangapdokgapdokgapdokan nalati Ture vidi summa mulli salinutti Galmangayajan inafinkaratti Galmangayajan inafinkaratti Música Capzo con irigangatave magarse Alagán coman mugenagán cancharse Capzo con irigangatave magarse Alagán coman mugenagán cancharse Pulagao sojujenubi bittin neyse Yorro gabrumadakana nurra uarse Yorro gabrumadakana nurra uarse Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!